En esta ocasión les traigo el video de mi amigo Narra mi tutorial de maquillaje, espero que les guste y en la cajita de información les voy a dejar su canal para que pasen a suscribirse, los amo chicos Pues bueno, miren aquí así va a quedar, va a quedar chidito, como piquitos en los ojos todo acá coquetón, acá mira déjale parpadeo, fum fum que onda que pez, yo soy la Natalia, una diadema de coronita primero tienen que peinar porque si no se peinan pues no les va a quedar chido o sea tienen que peinarse, aquí está el Mary Kay, nos ponemos acá nomás como para tantearle no nos ponemos nada porque pues no, o sea nomás nos sobamos la cara después esto que pintura, van los cachetes, nos ponemos puntito, 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 otro, puntito y agarramos una esponja de esas con las que lavamos el baño y fum 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 todo, no nomás no les va a caer en los ojos porque arde bien machine y ahí lo repartimos chido acá, espolvoreamos al 100 como cuando hacemos el pollo este el pollo acá para la cocina y bueno pues seguimos aquí espolvoreando todo también por el ojo, ay chingues madre ya me piqué el ojo, ya me piqué el ojo, vamos 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 voy muy rápido pero es que pues traigo prisa, se hace tarde entonces este tutorial te ayuda a que si traes prisa en corto nomás te pegas así fum 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 fum, que tonta que tonta que tonta, me pego me pego me pego y así te vas pegando en la carita hasta que pues ya te hiciste más blanca aquí el lire, te dibujas unas palomitas ahí en el ojo igual las borras pues no te gustaron te las quitas te las quitas y pues las estás borrando, las borras siempre no me gustaron y ya me piqué otra vez el ojo, chingues madre, órale lo borramos aquí, tengo harina la ponemos para que estemos así bien empanizadas todo, fum fum fum, también en la frente no se ve nada pero igual pásala, se ve profesional mete la boca porque si no pues te cae en la boca y sabe feo acá nos ponemos acuarela, café en el cachete no raya, no raya, no raya, no raya, no raya no sirve, o sea, si ven la punta está negra pero pues pura mugre que me quito, bueno creo que es para quitar la mugre también en la frente fum 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 fum, nos limpiamos bien la frente miren aquí vamos a hacer otra acuarela de las cafecitas y ya pues nos ponemos aquí para que brille chidito la mejilla igual pues ahí síganle hasta que raya porque pues como que se batalla le seguimos raspando y ahorita nos subamos la nariz me está dando comezón, igual me la sigo subando, aguanten ahora se van a echar un colorcito acá como de cafecito o moradito en el párpado, nomás no se le van a hacer tan fuerte porque se pican suavecito así, suave, suave, suavecito y pues empezamos a hacer lo mismo hasta que se haga más oscuro como si nos hubieran dado un madrazo en el ojo así, el chiste es que se vea profundo acá como el trancazo ya si no tienes le puedes decir a tu novio no, o sea dame un trancazo acá pues no tengo el maquillaje moradito pues para que haga un tono similar igual le sigues, le sigues, le sigues todo hasta que se te empieza a hacer más morado, más morado ahora te vas a echar acá como cremita le echas ahí para que brille eh, esa no te la veas venir ya el párpado te brilla como que tú solita te lo curas del trancazo o sea como que si quieres que te vean que te pegaron pero a la vez no te las enchinas así uh, esta madre no así como que duele antes no te las corta, pero bueno ya le le pones ahí fuerte pum pum pum, fuerte 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 ahora nos vamos a echar este para las pestañas ya empezamos a delinear delinear delinear, no les voy a caer en rojo que arde ay, delinear delinear ahora aquí un piquito otro piquito ya me piqué otro piquito ah, ya me piqué otra vez y ahora bum acá que chidito como cuando dibujabas al Goku así, pero te va a quedar mejor obviamente le echamos más pintura negra como petróleo o brea no sé para, de esa que le echan a la carretera para que quede firme o sea, mientras más le eches el chapopote nos volvemos a echar porque pues queremos ser luchonas y que vean que aunque nos peguen seguimos dándole macizo pues como vieron también me eché en el otro ojo ni cueta se dieron pero en corto en corto lo delineé fum 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 más golpeadas más luchonas dónde está mi caguama todo también las de abajo échenle ahí chapopote chapopote todo y pues o sea hasta la escobita es una escobita para las pestañas como que pues se te llenan de polvo ¿no? le vas a echar brown pom paint a no pomade a las cejas ya si no tienes pues te pasas un sharpie ¿no? pero pues acá como yo sí tengo pues me las pinto fregonas tú pues tú no tienes porque eres fea igual me las sigo pintando me las sigo pintando aquí como pueden ver le raspo igual como que para que salgan vellitos o les des forma sí creo que sí y y ya pues te sueles a china ya la cagué ahorita la arreglamos ahí ahí fum eh que obole ahora del labial le abres la boca así ahora para arriba oh dios me falta acá me falta aquí así mero que obole eh precisión ahora le vas a echar de este carnal abajito para que te veas jetona acá le sobas leve nomás no tanto porque si no te vas a parecer como la Nicki Minaj le sigues echando ahí más más cositas para que vean como que lloraste ahora le echas también acá para que se te vea la jeta como que hinchada y pues miren así quedó bien bella bien estilizada y pues o sea ni me parezco a cuando me levanté pero pues igual ya suscríbete en mis redes sociales instagram twitter facebook síguela como natalia leija yo soy panchito hammer y pues nos vemos en la próxima muchachos muchas gracias por ver el video suscríbanse y pues saluditos a la banda que la sigue cotorreando nos vemos dale gracias bye